Hace un par de años decidimos abrir un área, un estudio dentro de SEO que se llama Brains, que es un estudio de videojuegos y nos dimos cuenta que era el camino para desarrollar contenidos de talla mundial. Para lograrlo nos asociamos con un fondo de inversión de riesgo que se llama Promotora de Proyectos. Ellos, entre Inversión Ángel y la inversión de Bici de Promotora hemos recibido más o menos 2.1 millones de dólares. Tenemos un portafolio de videojuegos en desarrollo. Precisamente este jueves se lanza nuestro primer título de la mano de un publicador global que se llama Vampire Season y estamos muy contentos y hemos detectado muchas dificultades pero al mismo tiempo creo que son las que nos entusiasman para desarrollar este tipo de emprendimientos. Creemos que las industrias creativas tienen un futuro grandísimo a nivel global, a nivel de entretenimiento y creemos que Colombia tiene materia prima de sobra para desarrollar emprendimientos en el sector creativo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación Claudia y un gusto nuevamente verte Diego. Yo me considero lo que llaman un emprendedor tardío, yo creo que pueden aprender mucho de mi caso. Después de estudiar 6 o 7 años de electrónica, creo que sabía mucho de silicio y electrones pero no sabía firmar un cheque. Y me ha costado mucho tiempo de llegar del conocimiento a tratar de ver cómo monetizo el concepto y lo puedo al servicio o lo pongo en una funcionalidad para una empresa. Después de 20 años de recorrido y andar por todas partes he regresado al país hace un año y me di cuenta que se vía a una cantidad de conceptos de networking, de posibilidades que pueden ser aplicadas a Colombia. Creo que es el momento, es el momento adecuado. El ministro tenía una pregunta interesante, cómo el gobierno puede ayudar o no ayudar como en otros ejemplos, como mencionó en Silicon Valley en India. Yo pienso que hay dos puntos muy, muy importantes para los emprendedores hacia adelante. El primero yo lo considero lo que yo llamo el estado mental o el mindset. Y el segundo es la capacidad, es el insight, la capacidad de darse cuenta dónde hay una necesidad o cómo se puede generar una solución. Me refiero a que el gobierno puede ayudar en esto porque de las cosas que yo pienso que nosotros adolecemos es del mindset positivo, el optimismo crítico para pensar que las cosas se pueden lograr. Como les digo, yo como emprendedor tardío me moré 18 años de darme cuenta de eso y creo que estoy en tiempo extra pero se puede hacer todavía. Y creo que primero alimentar con esta clase de eventos ese mindset que sí podemos, que hay la posibilidad de utilizar nuestro conocimiento y aplicarlo globalmente. Y segundo, desarrollar un conocimiento menos provincial, más global, para darnos cuenta de que las soluciones están en nuestras cabezas, las podemos aplicar. Quim nace entonces, que es la compañía que fundamos hace un año y medio, entre un grupo de personas de experiencia en diferentes sectores, tanto tecnología, mercadeo, economía y finanzas, con la idea de ir en dirección de lo que nosotros llamamos productividad digital. Entonces estamos en un nicho muy importante de ayudar a esas corporaciones de cómo utilizar tecnologías para mejorar la productividad de las empresas. Cuento largo que después les contaré mejor. Y también hemos estado tratando de entrar con fuerza en la parte de mercadeo móviles. Nos hemos encontrado con varias realidades, hemos echado para atrás, hemos vuelto otra vez al tablero, hemos rediseñado, hemos encontrado que dentro de los retos y dificultades como emprendedores aquí en Colombia, nos falta, o por lo menos no hemos percibido la adopción de tecnologías para que lo hagamos masivos. Pero va a ser un tema de educación, de sensibilización de empresas. Nuevamente, la compañía se llama Quim, es un mental lenguaje que quiere decir Know What I Mean, y estamos enfocados en esas dos áreas. Nuevamente es un gusto, es la primera vez que comparto un foro aquí, panel, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan David Perafán, soy el director creativo de Iris Labs, Iris Interactive. Nosotros estamos trabajando en todo el tema de contenidos, desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales, enfocadas en la publicidad y en el marketing. ¿Cómo es que nosotros creamos como tal? Somos un grupo de tres personas, que ya tenemos experiencia en el tema de la publicidad, y en el énfasis con todo el tema digital, de más de 10 años, y tomamos la determinación de decir, las agencias están con necesidad puntual de aplicaciones y de contenidos digitales, las marcas también, que todavía no están llenos en el mercado colombiano. A partir de eso, nosotros creamos la sociedad, creamos la empresa, y comenzamos a trabajar con varias compañías, entre esas está Mafre de Colombia, Fanta para Latino American Center, Coca-Cola en el sector de aguas en Bruselas, y pues como que hemos estado como en ese proceso de crecimiento, obviamente el tema de innovación, que hemos tenido como una brecha, acá en Colombia, en el tema de innovación, por querer tratar de hacer muchas cosas de innovación con marcas, acá en Colombia, pero obviamente hay un tema de desconocimiento, que poco a poco ha ido disminuyendo. Retos como tales que hemos tenido, es justamente el tema cultural con el mercado colombiano, que pronto en los últimos años nos hemos dado cuenta que ha disminuido esa brecha, y que nos ha dado la oportunidad de crear nuevos y nuevos productos de innovación. Bueno, mucho gusto, Juan Pablo Buriticá, como decía Claudia, soy Lead Front and Engineer en una empresa en Nueva York, que se llama Unswipe, que fue fundada por un colombiano llamado Andrés Barret. Hace tres años aprendí a programar, hace dos fundé mi primera empresa en Nueva York con tres amigos, hacíamos distribución digital de cómics en iPhone y en iPad, y íbamos muy bien encaminados, pero con las ganas de crecer tomamos las decisiones equivocadas y decidí retirarme de la empresa en diciembre, pues las diferencias de visión, no compartía la visión de la dirección ejecutiva. Aún así, estoy vinculado a la empresa, tuvimos un millón de dólares hace seis meses, estamos cerrando una ronda nueva de inversión de aproximadamente cinco millones de dólares, y la empresa le está apostando a cambiar la distribución digital de contenidos a nivel global. Por otro lado, mi hobby es promover el desarrollo de software, no solo en Latinoamérica, sino específicamente en Colombia. Hace un año fundé una conferencia que se llama Bogotá Conf, y traemos los mejores ingenieros de Google, de GitHub, los mejores ingenieros que están en Silicon Valley, que están en Nueva York, los traemos acá a exponer a los desarrolladores locales a las tecnologías que están moviendo las empresas nuevas. No es más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Lamprea. Soy el director ejecutivo de Nazca Digital. Soy contador público. Y nos apasionamos por este tema. Somos una compañía que básicamente integra procesos dentro de la cadena de valor de producción de contenidos. Nosotros trabajamos en entrenamiento, en tecnologías que son estándar a nivel mundial para producción de contenidos digitales. Integramos esas tecnologías y consolidamos procesos digitales. Y tenemos una área nueva que estamos desarrollando, que es una área de networking y transferencia de conocimiento, donde buscamos que expertos de industria como Canadá, Estados Unidos, de industrias exitosas, puedan replicar modelos de producción, modelos de conocimiento en la industria local. Aparte de eso, también trabajo y soy uno de los cofundadores junto con CIO de Somos, que es el gremio de contenidos digitales. Aquí dejo una pequeña cuña. Tenemos ahora un nuevo capítulo que se llama Somos Futuro. Y es exclusivo para compañías que hasta ahora están dando sus primeros pinos para que puedan trabajar en temas de asociatividad y desarrollo de esta industria. Digamos que los retos más importantes de nosotros como compañía es cómo logramos todo el día innovar en nuestro modelo de negocio y el papel del gobierno ha sido fundamental en el trabajo de articulación y de generar un ambiente, si podemos decirlo. Creemos que el gobierno es el gran generador de ese ambiente. No es el que resuelve el problema del empresario, sino genera un ambiente con condiciones favorables para que podamos hacer esos emprendimientos de forma asertiva. Y dentro de las experiencias es, hay que ser perseverante. Antes de un gran éxito siempre habrán grandes fracasos. A muchos fracasos el éxito se puede dar más rápido. Lo importante es evaluar, y eso es lo que hemos ido aprendiendo nosotros, qué ha pasado en cada fracaso cuando ha sucedido. Básicamente es eso. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, el tema de montar la empresa, yo la verdad es que yo he hecho ese intento varias veces. Y al final del día no he tenido, como dicen aquí los amigos españoles, los cojones de lanzarme al mundo de los emprendedores. Y entonces me he quedado siempre en el mundo corporativo. Yo le quería preguntar a Diego, y Diego y yo estudiamos juntos en la universidad. Él iba obviamente mucho antes que yo, ¿no? Pero, Diego, usted estaba en Estados Unidos, viviendo un mundo súper cómodo, el mundo corporativo, con carro de la empresa, con una buena casa, con buen salario, súper bono. Y decide dejar todas esas comodidades y lanzarse al mundo de crear empresa. Usted, ¿cómo se imaginaba antes de lanzarse a ese mundo? ¿Cómo era ese mundo? ¿Y cómo es ahora que lo vive en realidad? ¿Realmente cuáles son las dos grandes diferencias de lo que usted se imaginaba a la realidad? Bueno, primero tenés toda la razón en el sentido de que el cheque siempre estaba llegando cada 15 días, ¿no? Y con los 15 años y el mundo corporativo siempre hay muchas comodidades. Hay eventos y cosas que le hacen a uno cambiar, ¿no? Y aquí podemos hablar bastante tiempo y no necesariamente son financieros o lógicos, a veces son personales. Y resulta yendo a uno en una diferente senda. La satisfacción de arrancar algo que es tuyo y cuando tú generas, por ejemplo, esos primeros ingresos, es una cosa que ni siquiera en el mundo corporativo se paga. Segundo, la posibilidad de demostrar que tus ideas valen individualmente. Llevarlo a los que tienen la plata. Uno va en la dirección de, pero hay unos que tienen suficientes fondos para apoyar las ideas. Y hacer valer las ideas, ese concepto, también es una tremenda satisfacción. Tengo de todas maneras que admitir que me levanto todos los días con afán, ¿no? Y creo que ese afán lo hace a uno ser mucho más agudo en el pensamiento y muy certero en tomar las decisiones. No me arrepiento, tal vez lo que te digo es, uno, hay una satisfacción enorme, hay cosas que no voy a admitir que anhelo, digamos, del mundo corporativo, pero han sido más las satisfacciones que lo que anhelo desde ese entonces. Tal vez yo haría esa diferencia. Lo otro es, independiente, digamos, de los 18 años en Estados Unidos, pienso que Colombia representa ahora no solamente un muy buen, entre comillas, vividero, sino también un trampolín, una posibilidad de generar dentro de mercados emergentes actuales. Estamos en el momento indicado. Y yo creo que hice ese análisis muy concienzudamente para venirme para acá. Bueno, le voy a preguntar a los Leonardo, como tenemos dos Leonardo aquí, aprovechamos las sinergias de los nombres. ¿Qué creen ustedes que es realmente, si comparamos el mundo de los emprendedores de Estados Unidos, de Silicon Valley, con el mundo de los emprendedores colombianos, ¿qué ventajas y qué desventajas tenemos? Es decir, ¿qué ventajas tienen para un emprendedor colombiano que tenemos que no tienen los gringos y viceversa? Bueno, a nivel de ventajas, me parece algo que realmente me motiva bastante y esto puede ser una de las muestras de lo que voy a expresar, es el constante movimiento y velocidad en la cual pasan las cosas allá. En los hubs de mayor desarrollo, que son Silicon Valley, Nueva York, lo que puede pasar aquí en una semana ya puede pasar en dos horas. Y me refiero a esa toma de decisiones, a hablar con personas que realmente pueden cambiar o guiarte de alguna manera que puede ser estratégica en tu negocio y eso a nivel, digamos, de energía, te impregnas y es algo que se vuelve adictivo. Yo creo que eso es de las cosas que más extraño cuando estoy allá. Y este tipo de cosas están pasando constantemente. Hay eventos todos los días a toda hora y esto está pasando en todo momento y de esa manera se va creando una bola en la cual ser emprendedor es algo sexy. O sea, en este momento, si tú quieres lanzar tu empresa, si no tengas clientes, pero suena sexy, suena como algo llamativo. Y realmente, ¿por qué suena llamativo? Porque realmente creemos que el sistema es vulnerable. Y si de alguna manera los que tomamos la decisión de ser emprendedores, como en mi caso, es que yo quiero decidir mi futuro. Y eso tiene un valor a nivel de sociedad. Y es bastante interesante la subcultura que se crea alrededor del emprendimiento cuando alguien empieza a tener reconocimiento y poder y es aceptado ya en entornos que antes eran inaccesibles para un emprendedor. Eso, digamos, es como lo más motivante que aquí todavía no pasa. Aquí, ni en mi familia, a veces es complicado que me entiendan. Y eso que tenemos realmente una infraestructura bien relevante. Cada vez, a veces me encuentro contigo, familiares que me preguntan, ¿y usted qué es lo que hace? No me entienden. Todavía no me entienden. Y eso es complejo. Bueno, ventajas, yo veo más ventajas. Otra cosa que me parece y que creo que todavía no hemos explotado, sobre todo Colombia, es que, sobre todo, si estamos mirando a mercados, el mercado de Estados Unidos, estamos en la misma zona horaria, a cinco horas de Nueva York, mucho más cerca Nueva York de Bogotá que Nueva York de Silicon Valley. Hay una cantidad de similitudes culturales que realmente nos hacen un partner más de Estados Unidos que, digamos, que otros muchos países que tienen un desarrollo económico y de negocios más profundo. Otra cosa es el potencial. Todavía aquí es económico relativamente conseguir muy buen talento. Hay algunas brechas, algunas, digamos, diferencias culturales que los colombianos todavía somos muy dados a estar todavía con la familia, no, como dicen vulgarmente, destetarnos temprano. Y a veces ser emprendedor requiere todo eso. Culturalmente todavía no estamos preparados porque en las universidades nos enseñan a ser empleados y dónde van a trabajar, dónde van a... Y creo que ahí, en cambio, va a haber un problema y una oportunidad, porque hay gente que está dispuesta a tomar el riesgo. Muy bien, muchas gracias. Realmente interesante. Entonces, Leonardo, la desventaja grande que tiene Colombia es que esa cultura del emprendedismo aún no está esa cultura que lo reconoce la sociedad. Sin embargo, tenemos grandes ventajas como nuestra ubicación geográfica, la misma zona horaria de Estados Unidos, el talento, y tenemos que mejorar en Colombia todo el tema de educación, de generar esos valores por la innovación, por asumir riesgos, por... que es una opción muy buena montar empresa. Bueno, el otro... Leonardo. Bueno, yo... no es que difiera, sino que creo que en Colombia hay emprendedores... Yo lo veo como un tema de ambiente. Todavía estamos en un ambiente en desarrollo. Aún así, los emprendimientos que yo en lo personal he tenido la oportunidad de conocer desde la compañía son emprendimientos muy, muy sorprendentes que están haciendo cosas muy rápidas a una velocidad, digamos, importante. Acabo de conocer una compañía que se llama Unclick y hace subastas todo por internet y ya está dando sus primeros pinos y lo hace de forma rápida, digamos, de forma interesante. Yo creo que existen más que fracasos, son oportunidades. Hay un tema y es trabajar desde muy pequeños el tema de emprendimiento, que sean buenos emprendedores. Dos, que tengamos un ecosistema que genere ese ambiente. Las universidades deben tener ese ambiente para permitirles a los estudiantes fracasar y saber que el fracaso es una forma de aprendizaje. Tres, el tema del idioma. El tema del idioma limita mucho, digamos, poder generar esa conectividad. Todavía estamos como muy lejos de alcanzar esos niveles. Y un cuarto, digamos, elemento es que el emprendedor también comprenda que tiene acceso a un montón de información que tiene que saber depurar para poder seleccionar la que le va a servir para hacer ese emprendimiento. Básicamente son eso. Gracias, Leonardo. Bueno, efectivamente, el tema de la cultura de la innovación y de crear empresas fundamental en el país. Y eso realmente es una de las grandes barreras que tenemos. Nosotros crecemos con mamás que nos enseñan a no asumir riesgos. Cuidado se cae, que se va a pegar, que no sé qué tal. Y en el sistema educativo nos castigan si asumimos riesgos. Y lo que dice Leonardo es verdad. ¿A quién aquí en el sistema educativo colombiano premiaron por haberse equivocado y por haber asumido el riesgo, claro? ¿O a quién incentivaron a aprender del fracaso? El sistema educativo dice, ah, usted la embarró y usted se ha señalado como malo. Es parte de lo que tenemos que cambiar del tema. Bueno, ahora vamos con otra pregunta para otro de los tocados que hay aquí, los Juanes. Si uno tiene una buena idea o uno quiere tener una buena idea, arma un buen plan de negocios porque se consigue un grupo que arme el plan de negocios bien armado, tiene mercado, tiene futuro. ¿En dónde consigue plata en este país para echar a andar esa idea? Bueno. ¿Aló? 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 Me dieron la pregunta que quería. Entonces, primero que todo, la idea no vale nada hasta que no se ejecute. Y ahí, precisamente por eso estamos acá, porque aquí están las personas que pueden ejecutar esas ideas. Entonces, estas personas que pueden programar desde su garaje una aplicación sin invertir dinero mientras de día van al banco y trabajan en Java y por las noches cambian el mundo desde su cuarto, son las personas que tenemos que motivar. Porque no, es decir, si observamos Silicon Valley y Nueva York, los ecosistemas de emprendimiento no han salido de las escuelas de negocios. Salen de las escuelas de ingeniería. si vemos Silicon Valley, todas salían de garajes, donde después llegó el tipo de negocios que le puso la idea. Obviamente se necesita tener un modelo de negocios, pero necesitamos que gente aquí primero aprenda a llevar esas ideas a aplicaciones reales. Que en vez de escribir, tengo esta idea, pero no sé programar, aprendan a programar. porque porque si no, no van a, esa idea se va a quedar en idea y no hay mercado para ideas. Yo no puedo vender mis ideas. Entonces, creo que lo que más debemos hacer es motivar a las personas que tienen la capacidad de transformar esas ideas en producto. Y ellos van a crear el ecosistema a donde van a llegar los mercados nuevos y van a cambiar realmente las cosas aquí en Colombia. Bueno, hay dos cosas que el señor ministro dice que me parecen importantes. Una es el hecho de la idea. Otra cosa muy diferente es el tema de tener un plan de negocio bastante claro. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que acá, digamos, en Campus Paro por ejemplo, hay miles de millones de ideas. Pero hasta que no se tiene un plan de negocio realmente claro no se puede hacer nada. El tema puntual del financiamiento yo creo que también es un tema que a los emprendedores les da miedo de pronto de emprender o de tomar una decisión es justamente por el tema de factor económico. Yo creo que el factor económico está, o sea, la plata está alrededor realmente. El sector privado está invirtiendo bastante en la generación de aplicaciones, en la generación de contenidos. Yo creo que también el gobierno está invirtiendo bastante en esta generación. Más allá de este asunto es que un emprendedor también entienda dónde está la necesidad y cómo puede cubrir esa necesidad puntualmente. O sea, no solamente poder decir yo voto una idea que de pronto a la sociedad no le interesa o que de pronto al gobierno no le interesa o al sector privado no le interesa. Lo importante también es tener la capacidad de cubrir esas necesidades y yo creo que ahí se puede encontrar el financiamiento. Bueno, los Juanes, muchísimas gracias, pero ahora vamos con el único que no tiene tocada, yo con Alejandro. Alejandro, cuéntanos en tu experiencia en la búsqueda de capital, realmente ¿qué le falta a Colombia para que haya más capital disponible? O la pregunta va bien, ¿en Colombia hay capital para este tema o no hay? Y si hay, ¿en dónde está? Aló, aló. Bueno, les cuento un poco. Cuando nosotros íbamos a hacer videojuegos, dijimos, bueno, necesitamos dinero, pero los recursos digamos de nuestras áreas de servicios no daban para poder desarrollar este emprendimiento. de hecho, digamos, una de las cosas que aprendimos a golpes es combinar esa cosa, pensar que uno durante el día le trabaja a un cliente y después entonces hace el producto de uno, ambas cosas terminan haciéndose regular más o menos, no muy bien. Tomamos la decisión de renunciar a varias de nuestras líneas de servicios, de dejar de recibir ingresos de alguna forma, incluso de las que más ingresos nos daban, pero eran las que menos futuro le veíamos, dijimos, bueno, necesitamos capital. Estábamos empezando a armar un plan de negocios para irnos a Estados Unidos a fondos de inversión y empezar, digamos, con inversionistas Ángeles, etcétera, y nos dimos cuenta que Colombia, o que nosotros todavía no teníamos ni la tracción, ni de pronto el track record como Colombia para decir, vamos a hacer contenidos digitales, vamos a hacer videojuegos, vamos a hacer todo eso. Entonces, digamos, dijimos, bueno, arranquemos a buscar plata en Colombia y nos pasó algo curioso. Dijimos, bueno, fondos de VC y tratamos de sacar nuestro listado y nuestro listado se quedó en un fondo de VC y ese fondo de VC terminó invirtiendo en nuestro estudio que es promotor de proyectos, pero, digamos que nosotros nos decíamos, oiga, faltan fondos de inversión, pero después le damos la vuelta a la moneda, promotor de proyectos creo que ha visitado o ha evaluado más de 1500 empresas y solo he encontrado cinco oportunidades o seis oportunidades de inversión y dicen, es que no están los proyectos. Nos vamos con Endeavor a Brasil a conocernos con Chocho Mil VCs y todos nos dicen, es que en Brasil no hay proyectos y Brasil que es en muchos aspectos mucho más grande que nosotros. Entonces, digamos que yo no sabría si el problema es huevo o gallina porque la plata está, Colombia tiene muchos recursos, pero hay varios temas. Uno, muchas personas que tienen los recursos inversionistas Ángel, por ejemplo, todavía le tienen una versión terrible a los temas de tecnología. Uno va a estas ruedas de Ángeles y son personas que hicieron la plata con empresas familiares, digamos, personas de fácilmente más de 60 años que trabajaron su dinero de alguna forma y cuando yo le cuento mi cuento o cuando nosotros le contamos nuestra historia y le decimos, y esta es nuestra estrategia de salida, decían, y usted no cree en su negocio porque quiere salir. Y es brutal porque un VC lo mataría a uno si le dicen, no, es que yo me quiero enamorar de mi negocio durante 50 años y luego pasárselo a mis hijos y luego a mis nietos. Entonces, como que no hay una compatibilidad cultural todavía con el tema de consecución de dinero, por un lado. Por otro lado, los emprendedores todavía no somos conscientes del tipo de instrumentos y de cómo desarrollar un proyecto que sea viable para conseguir capital de riesgo que estoy muy de acuerdo con lo que Juan decía de los emprendedores. Toca arremangarse la camisa, toca salir, renunciar del trabajo en el que uno está, toca ponerse seriamente a hacerlo y toca aprovechar que muchos que son más jóvenes todavía pueden vivir semanas y semanas y semanas a punta de pizza o viven con los papás o algo y pueden hacer esa idea, la pueden desarrollar sin miedo. porque si no desarrollan esa idea y se queda en el papel, pues el fondo de inversión no va a encontrar oportunidades de inversión tampoco. Gracias Alejandro. Me parece un gran punto ese, para que todos seamos conscientes del tema. El problema no es de plata. Plata hay. Esa es una gran conclusión que estamos sacando aquí. Plata hay. Lo que no hay son proyectos adecuados para esa inversión y no le doy la palabra a Diego y eso se ha encontrado en muchísimas partes. Aquí, por ejemplo, para Colombia 3.0 vinieron varios fondos internacionales y no encontramos proyectos y por eso justamente lo que tenemos es que alinear los esfuerzos para construir esos proyectos adecuadamente, para que estén bien estructurados, para que tengan eso. Y el otro elemento que Alejandro también lo encontramos. Los emprendedores tradicionales colombianos se crearon en un ambiente diferente. El emprendedor colombiano no quiere éxito estratégico. El emprendedor colombiano quiere crecer la compañía, vivir del flujito caja, dejársela a sus hijos y así están los grandes emprendedores del país, las grandes fortunas del país, las grandes compañías han sido creadas con esa filosofía y hay que reconocer que eso es parte de nuestra genética. Por lo tanto, los jóvenes emprendedores tienen ese reto también de cambiar esa genética. Entonces, tenemos este círculo vicioso que parece que no hay plata porque no hay proyectos, no hay proyectos como no hay plata, pero realmente plata sí hay. Lo que no hay es proyectos. Diego. Sí, yo quería añadir que ahí yo creo que es una oportunidad tremenda en el sentido de que si trabajamos en volvemos muy fuertes en generar ese camino de monetización. Fuera de eso, en mostrar que la idea es una idea no solamente buena, sino que rentable. O sea, pensar cómo llevo esta idea a que produzca y dónde. Cómo imagino esta idea como una funcionalidad dentro de una empresa. Cómo me genera margen. Y otro también muy importante respecto a los VCs y a la gente. Yo mismo estuve trabajando como consultor con el Banco Mundial hace como 10 años calificando entre emprendedores el equipo de trabajo. A mí me parece que el equipo de trabajo es un punto importante porque las personas a veces no juzgan un plan de negocio por la matemática que está en el papel, sino quién está detrás. Entonces, si tú, por ejemplo, o alguien de tu equipo ha tenido un recorrido, ha tenido cultura empresarial, hay responsabilidad, en términos, por ejemplo, los compromisos financieros, eso ayuda a generar la creabilidad de tu plan. Pero completamente de acuerdo, la plata está y la oportunidad es tremenda si se trabaja mucho en profesionalizar esos casos de negocio. Bueno, muchas gracias. Tenemos ya un par de minutos y quería, si alguien tiene una pregunta del público por aquí. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Agregando algo a lo que estaban diciendo, a mí me parece que lo que pasa con las TICs es que son tan desconocidas que si uno propone un plan de hacer papas fritas es más fácil, por una parte, o sea, es cultural, como dice el señor ministro. Si, otro que dijo el señor, no me acuerdo, por ejemplo decía que tiene que tener un plan claro, pero cuando hablan de un plan claro entonces al plan le ponen dofa y le ponen toda una serie de cosas para ser aprobado o para ser aceptado mientras que ninguna empresa que es famosa ha crecido bajo un plan primero. Entonces, como alguien más dijo que es primero el huevo o la gallina. Entonces, señor ministro, ¿qué lío tiene usted? Ministro. Bueno, ¿algún comentario de alguno de ustedes? Sí, digamos que hay un tema y Alejandro tiene razón y lo que han hablado es acertado. También lo que nosotros hemos ido aprendiendo es que hay que comenzar por pequeñas victorias. Yo creo que esa es una recomendación. También, no hay que quisiéramos montar una compañía y pedir recursos como estilo Facebook o Google y hay que comenzar con pequeñas victorias. Así creo que lo han hecho también empresas que han hecho emprendimientos. Nosotros, por ejemplo, estamos en estos momentos haciendo nuestra apertura de oficinas en Brasil y queríamos irnos con todo el modelo de negocio y nos dimos cuenta que nos tocaba irnos con una oficinita chiquitica para empezar a hacer pruebas de mercado y comprender el mercado. Sí, Brasil es un mercado gigante y de muchas oportunidades pero hay que irlos sabiendo construir. La otra también es cómo logramos y eso es una propuesta también para el Ministerio. Hay un tema que se ha convertido en un factor de éxito en mercados emergentes y son los superángeles inversionistas que hacen pequeñas inversiones de no más de 500 mil o 400 mil dólares en proyectos específicos en diversos proyectos que ayudan a compañías a generar desarrollo. Esa podría ser una metodología que podría también ayudar a esos pequeños emprendimientos. Sabemos que desde la iniciativa de AAPS venía con un trabajo con esa idea y también un tema de lograr sentar a los fondos de inversión y también hacerles un proceso de evangelización. Digamos que ya hemos participado en algunos escenarios contándoles cómo funciona la industria, cómo hay que comprenderla, las diferencias que hay con la industria tradicional porque digamos que también aquí el factor riesgo es importante para el que hace inversión. Bueno, la última cosa que me quería decir es, y como abrió el ministro, que es, ¿cuál es el papel del ministerio? El ministerio tiene un problema un poco grande que es que tiene que consolidar dos mercados. El mercado local que es donde las personas acceden a tecnologías nuevas, a desarrollo de aplicaciones locales y el otro y el otro es el mercado global que es el que nos pone en el mapa como un hub tecnológico en el mundo y en Latinoamérica. Y creo que las iniciativas son un poco diferentes en cada dirección. Creo que algo que a mí me gustaría promover porque yo llevo dos años más o menos intentando ponerme en contacto con el ministerio para asesorar muchas de las iniciativas de desarrollo y emprendimiento y aceleración es la creación de un comité asesor que no tenga ningún interés comercial ya sea dentro del territorio nacional o internacional porque digamos a veces veo el ministerio si nos asociamos con Samsung nos asociamos con Google nos asociamos con muchas empresas que para ciertos casos es muy importante en desarrollo local pero hay que tener en cuenta que estas empresas tienen intereses de mercado y puede que no sea el mejor interés para el público nacional. De acuerdo eso es muy cierto y justamente dentro de apps.co de esta iniciativa estamos generando asesores de ese tipo porque además encontramos que hay muchos colombianos volviendo a Colombia y aquí hay varias muestras de ellos yo también soy una de esas muestras de volviendo a Colombia hay gente que tiene mucha experiencia internacional y que puede ayudar a los emprendedores asesorándolos además por amor al arte es decir porque la cosa madure bueno pues estamos ya sin tiempo me dicen del tema muchísimas gracias a todos por la participación por las ideas y los quiero invitar a todos a que sigamos arriesgándonos en el mundo de los emprendedores y también dándonos realimentación al gobierno de que hacer y para eso Claudia en el programa apps.co pues está recogiendo todas esas inquietudes viendo que podemos hacer para que haya más emprendedores exitosos yo creo que por ahora el gobierno tiene un rol muy importante el primero masificar la tecnología de nada hacemos si la tecnología solo es un privilegio para pocos por eso tenemos un gran plan y es un plan que es catalogado el mejor plan del mundo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que busca masificar internet en el país y vamos muy bien porque empezamos con 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha y ya tenemos más de 5.2 millones en solo 18 meses de gobierno vamos muy bien es el primer rol del gobierno que haya más infraestructura que le lleguemos a la gente que está más lejos que sea más barato de mejor calidad el segundo rol que tiene el gobierno para mi muy importante es que genere demanda que haga que se compre más servicios de tecnologías de la información la próxima semana entra a regir el nuevo código contencioso administrativo y estoy seguro que para la mayoría de ustedes esa vaina no entienden que es el código contencioso administrativo esa es la ley que rige como se operan las entidades del estado en su relación con el ciudadano y entre ellas esa ley es la mejor ley de gobierno en línea que yo conozco en el mundo y que va a hacer que pasemos en este país a otro nivel en el gobierno en línea que todas las entidades del estado que todas las entidades del estado tengan que realmente montar sistemas de información por ejemplo de acuerdo con esta ley todas las entidades del estado tienen que montar una sede electrónica en la cual deben prestar todos los servicios que prestan en la sede física o por ejemplo una entidad del estado no puede pedirle un ciudadano un documento que otra entidad del estado ya tiene entonces un alcalde por ejemplo no puede pedirle a un operador celular el permiso que le da el ministerio TIC para operar ese alcalde tiene que estar conectado con el ministerio TIC entonces ahí vamos a generar muchísima demanda vamos a estamos invirtiendo más de 3.5 billones de pesos en proyectos de TIC para justicia y una cifra parecida para TIC en salud y para hacer todo eso creamos el CIO de Colombia el Chief Information Officer de Colombia que ya está trabajando pero el anuncio oficial lo haremos en los próximos días con el presidente Santos y cada ministerio tiene su CIO queremos que el rol del gobierno sea que de ejemplo como usuario de TIC que compremos proyectos que haya incentivo para que y además obligación para que los consejos municipales las alcaldías las oficinas de bienestar familiar la policía todo el mundo use TIC y así generan nuevas ideas que apoyan a los emprendedores y también en esa generación de demandas está el programa de las pymes porque las pymes en Colombia no están conectadas a internet solo el 15% de las pymes usan internet ¿por qué? porque no hay aplicaciones entonces el punto es creamos un fondo de 30 y pico millones de pesos para financiar esas aplicaciones plata que puede servir a los emprendedores para eso plata hay otra vez y también talento necesitamos incentivar el talento y tenemos un reto muy grande con el talento muy muy grande y es que las universidades están muy alejadas de la realidad muy muy alejadas de la realidad estamos trabajando con los decanos para ajustar los pensums y para que las universidades se ajusten más rápido a la realidad de este cambio que estamos teniendo entonces creamos este fondo por ejemplo de becas en el ICTEX nunca ha habido tanta plata en el país en la historia del país para becas para la industria nunca pero ¿saben qué? nadie ha aplicado es decir es un tema que uno dice bueno todo el mundo se queda es que no hay plata ¿cuál plata? la plata está ahí son créditos condonables facilísimos o sea le prestan a todo el mundo lo que quieran para ser técnico tecnólogo para hacer carreras maestrías doctorados está ahí la plata y no hay no se paga interés por la plata y además se le condona el préstamo si termina los estudios cosa que es apenas obvio y segundo si hace una aplicación para el gobierno o sea es más fácil para dónde pero ¿saben qué? la gente no aplica entonces no sabemos y queremos invitarlos a todos a que apliquemos ahí está la plata ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué la gente no aplica? eso será pues parte de los debates que estamos teniendo aquí en la Campus Party muchísimas gracias a todos y un aplauso para nuestros emprendedores y para Claudia gracias gracias